Vamos a hablar sobre cómo se ha visto afectada la salud mental de las personas tras pasar ya más de un año en medio de la pandemia de COVID-19. Niños y adultos se han visto golpeados por el estrés, la ansiedad, la depresión, entre otras afecciones que son un reflejo de la actual situación por la que vivimos y los cambios en nuestras vidas a raíz de la pandemia. En el siguiente reportaje les contamos más sobre este tema y cómo manejarlo. Veamos. Él es Gabriel y desde hace dos años le diagnosticaron trastorno de ansiedad. Sin embargo, su problema se agudizó tras el inicio de la pandemia, ya que sus crisis eran cada vez más complicadas y frecuentes. Una parte de desesperación, una parte como taquicardia, como que tenía algo en el pecho, me desesperaba, las manos me sudaban, me ponía mal genio, no quería comer, no quería realizar nada, quería pasar solo en el cuarto viendo noticias. La pandemia de COVID-19, a decir de expertos, afectó de forma integral la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que al menos un tercio de la población que tuvo esta enfermedad semanas después presentó problemas psicológicos. Lo propio ocurre con quienes perdieron a un familiar y no pudieron pasar de forma adecuada el proceso de transición. Y asimismo, hay quienes el cambio radical en el estilo de vida por el confinamiento les terminó afectando más de lo pensado. Los seres humanos necesitamos un proceso de adaptación. Y este proceso de adaptación ha sido difícil porque ha habido mucha incertidumbre. Si no sabíamos si es que ya se iba a resolver el problema, si teníamos que hacer algo más, ¿cierto? Si es que iban a haber soluciones. Entonces, este proceso de adaptación se ha dificultado y eso empieza a generar síntomas. Empieza a generar un montón de malestar en las personas. El problema es que estas emociones no canalizadas pueden convertirse en síntomas y afectar gravemente a la persona si no busca ayuda a tiempo. Este desgaste prolongado hace que evidenciemos niveles altos de ansiedad, de depresión que está muy ligado en muchos casos al tema de ideación e intentos suicidas. Con ciertas fobias, inclusive focalizadas, el tema de tener muchísimas alteraciones en términos de conducta alimentaria también. Los especialistas destacan la importancia de la familia en el apoyo que se puede brindar a una persona que está atravesando por problemas psicológicos. Asimismo, aseguran que una de las mejores alternativas para aliviar nuestra mente es el reconocer qué es lo que causa la preocupación. Tener la disposición de sentarnos a hablar del problema en familia, de conversar con mi pareja, con mis hijos, hermanos, poder poner sobre el tapete lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, para procesar nuestras emociones y encontrar soluciones en conjunto. El diversificar las actividades diarias también puede ayudar a mejorar la capacidad de afrontar los problemas. Sin embargo, si usted detecta que atraviesa por una situación que está fuera de su control, debe de inmediato acudir a un especialista. En Quito, Estefany Paz, 24 horas. Importantes recomendaciones de los expertos. Y recuerde además que esta situación no solo puede afectar a los adultos, sino también afecta muchísimo a los niños. Por ello, la familia es el eje fundamental de ayuda para ellos. Más aún cuando son pequeñitos y aún no pueden expresarse bien. Por ello, usted, como papá o mamá, debe siempre estar muy, muy pendiente. Sí, precisamente, Estefi, en cuanto a los niños, ¿cómo podemos hacer los padres para trabajar con ellos, para aliviarles este estrés o para canalizar mejor las emociones, tomando en cuenta que este fin de semana entramos nuevamente a un confinamiento? Bueno, según los especialistas, es muy importante generar espacios de actividades en familia, intentar que ellos puedan distraerse, claro, manteniendo los cuidados necesarios y cumpliendo con las restricciones. Además, los padres siempre deben mantener la confianza y que los pequeños tengan la confianza de contarles cualquier preocupación o malestar que tengan. Esto, sin duda, ayudará a que ellos puedan canalizar mucho mejor sus emociones. Estefi, ¿qué dicen los especialistas? ¿Quizás hay algún tipo de ejercicio puntual que las personas puedan realizar para relajarse? Bueno, sin duda, la respiración profunda es esencial para poder relajarnos. Así mismo, los expertos recomiendan, por ejemplo, recanalizar los pensamientos y ubicarlos en la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, es darnos cuenta de si nuestras preocupaciones son por temas que están ocurriendo en realidad o por algo que nos imaginamos que puede pasar. Así mismo, las actividades deportivas, sin duda, ayudarán a liberarnos del estrés y a mejorar nuestra calidad de vida. Qué importante, Estefi. Muchas gracias por topar este tema, porque muchas veces esto se deja de lado. Así que, bueno, esperamos que les haya servido mucho en casa este reportaje. Así es, y recordemos también que, bueno, si tienen comentarios, sugerencias de otros temas que quieren conocer un poco más, que quieren que nosotros consultemos a los expertos, pueden escribir ya al correo electrónico que ven en pantalla, ese pasa, arroba teleamazonas.com. Ahí estaremos muy pendientes de todo eso que usted quiere saber. Gracias, Estefi. Nos vemos la próxima semana. Amigos, vamos a una pequeña pausa comercial. Buenos días. Vive bien.